¿Cómo es trabajar con Tom Hanks, Mariana? Trabajar con Tom Hanks fue una maravilla. Realmente es un actor tan icónico, tan maravilloso y complejo. Trabaja desde tan profundo y con tanta experiencia. Y toda se nota en todas las sutilezas, los matices. Y como persona es un amor. Entonces es como que es la situación ideal para trabajar. Estoy muy consciente de la oportunidad y la maravilla. ¿Cuándo fue la primera vez que lo conociste? ¿Cómo fue? Pues fíjate que tuvimos que vernos para ir a cenar. Acababa de yo llegar a Pittsburgh, grabamos en Pittsburgh. Y Rita nos convocó y ahí es donde conocí también a Mark y a todo el cast que había llegado. Y el primer momento con Tom fue de un cariño inmediato porque me dijo por mi nombre. Y eso como que me conmovió porque volteó y me dijo Mariana. Y yo, ¿se acuerda de mi nombre? Lo está diciendo. Entonces eso rompió cualquier barrera de nervios que yo tuviera. Y nos dimos un abrazo y creo que ese abrazo se quedó simbólicamente a lo largo de toda la experiencia. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente. Bye.